Hoy es domingo 7 de marzo y la primera revista política de la televisión en Durango le presenta Día de la Familia Hoy se festeja en todo el país el Día de la Familia, base de la sociedad, el núcleo de formación, el que inculca los primeros valores los que durarán para siempre. Sin embargo, la situación de las familias hoy en el país no es lo que se podría esperar. La voz de la iglesia El presbítero Juan Carlos Quiroga reflexiona acerca del papel de la familia como formadora en medio de un ambiente de hostilidad que, incluso, pugna por el cambio del concepto y que se ve amenazada por el fenómeno del divorcio. Jóvenes empresarios En medio de la situación de crisis que padece ahora el país, hay algunos que todavía creen en el esfuerzo y en que vale la pena arriesgarse para generar bienestar. Son los jóvenes que ya despuntan en el mundo empresarial. Gonzalo, factor de división, el senador petista, en plena campaña anticipada por la alcaldía capitalina, es señalado como un esquirol que afectaría a la votación de la coalición opositora. Para muchos, Gonzalo se presta al proyecto transeccional del gobierno. ¿Qué dicen los impactos mediáticos? Esto y mucho más. Quédese con nosotros. Buenos días.